El presidente López Obrador sostiene que desde el gobierno federal no hay ninguna inconformidad con la operación. Si Grupo México compra Banamex a Citigroup, lo ve con buenos ojos. La transacción se perfila como la mejor opción, pues cumple con las recomendaciones de compra-venta. El Congreso de Ecuador inicia el juicio político contra el presidente conservador Guillermo Lazo ante la posibilidad de que el mandatario sea censurado y destituido por el supuesto delito de peculado. Esta es la primera vez que un presidente es sometido a un juicio en ese país, desde la aprobación de la Constitución en 2008. Charlene Corral es la campeona de goleo de la clausura 2023 de la Liga MX Femenil. La delantera de las Tuzas del Pachuca logra récord en el balompié femenil con 20 goles. Talía conquista Japón con su nuevo disco Mixtape. Revive clásicos del rock en español y logra número uno en ventas en el país asiático.